¿Qué tiene de diferente la actual coyuntura de Venezuela en el contexto internacional que no había sucedido en épocas anteriores? Y yo me atrevo a afirmar que se ha dado la conjugación perfecta de cuatro elementos determinantes. Primero, el éxodo masivo de venezolanos. Segundo, la pérdida de poder de la izquierda en América Latina. Tercero, la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial. Y cuarto, la juramentación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Veamos, el éxodo masivo de venezolanos ha permitido reflejar ante el mundo entero que la crisis venezolana no discrimina, que afecta a todos los estratos sociales, a todas las edades, a todos los géneros e inclusive a los políticos, así como se ha incrementado de manera vertiginosa el número de venezolanos que abandonaron el territorio nacional en los últimos cinco años. Se ha incrementado también el número de asilados políticos. Esos venezolanos que se han desempeñado en la vida política del país desde hace mucho tiempo y han tenido que abandonarlo por poner en resguardo su vida o su integridad. Lo cual permitió reafirmar la gravedad de la crisis humanitaria en Venezuela. En segundo lugar, la pérdida del poder de la izquierda en América Latina, el desplazamiento de los gobiernos autodenominados progresistas y la llegada de gobiernos con ideologías diametralmente opuestas ha permitido desnudar tenebrosas redes de corrupción en toda la región. Redes de corrupción que se fundamentaron en gran medida en la excesiva concentración del poder por mucho tiempo en manos de pocos. Eso permitió escudriñar también en algunos negocios en el interior de Venezuela y ha puesto en remojo las barbas de quienes pudieran ser investigados e inclusive sancionados por la justicia internacional. En tercer lugar, la juramentación de Nicolás Maduro para un pretendido segundo mandato presidencial, derivado de las polémicas elecciones presidenciales del 20 de mayo del año 2018. Un proceso electoral que no contó con ningún reconocimiento, ningún apoyo internacional. Esto vino a reconocer ante el mundo entero que en Venezuela no existe definitivamente autonomía en los poderes públicos y que hay una superposición del poder ejecutivo representado por el presidente de la república sobre las demás instituciones. Por último, la juramentación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Su carisma, su condición de hombre joven, permitió revivir ese espíritu combativo de los jóvenes que estaban prácticamente descorazonados en esta Venezuela pensando que ya no había ninguna posibilidad de cambio. Cuatro elementos que han marcado la diferencia con las épocas anteriores y que inclusive todavía van a dar mucho de qué hablar. Yo soy Giovanna de Michele y esto es Hispano Post.